Gracias Angie, definitivamente yo me imagino que estás ahí deleitándote con esos sabores increíbles de esta zona. Pues déjame contarte que el día de hoy me acompaña el licenciado Lenín Enrique Burgos, quien es escritor y vamos a hablar de este libro que yo tengo en mis manos, que lleva por nombre Fragmentos Históricos del Pueblo de San Lorenzo Valle. Así que le doy la bienvenida, ¿cómo está licenciado? Bienvenido a Tempranito. Bueno, gracias licenciada, para mí es un placer estar acá en su prestigioso programa de televisión. Pues sí, San Lorenzo es un pueblo con mucha historia, un pueblo que tiene una ubicación geográfica, tiene el Océano Pacífico y tiene lo que es la salida al Océano Pacífico acá del puerto Nekam. Por lo tanto San Lorenzo ha sido un punto donde para nuestro país Honduras ha sido un punto histórico. Aquí en el libro nosotros estamos plasmando muchas historias, una de ellas que es que en el año de 1924, cuando la guerra civil, por acá ingresaron 200 marines rumbo hacia Teucigalpa. Y también en toda esta parte de la cabaña, parte de la gastronomía, tenemos mucha historia. Por ejemplo, aquí en 1905 ingresó el primer automóvil a Honduras, aquí por el Pacífico, donde fue manejado por el expresidente Manuel Bonilla y trasladando el automóvil a 30 kilómetros por hora, llegando a las calles polvorientas de Comayabuela. Se imagina usted las personas del corredor de Pespire o acá mismo de San Lorenzo, ver ese automóvil llegar, cosas que nunca habían visto. Y aparte de eso también, aquí tenemos un hotel muy famoso que está plasmado acá en el libro, que es el Hotel Miramar, que en el año de 1940... Excelente, miren ustedes qué bonito poder tener esta historia en las manos, poder disfrutar de una buena lectura, conocer lo que realmente envuelve la historia de lo que es San Lorenzo. Yo estaba humeando y estaba viendo diferentes temas tan interesantes como el gran festival pacífico, que es una de las cosas también que se destacan desde cuando comenzó este festival en esta zona. También tenemos aquí la aldea La Criba también, la historia, el niño oriundo de San Lorenzo Valle. Definitivamente este libro yo sé que usted en casita debe de tenerlo para fomentar la lectura y la historia de nuestro país, porque como hondureños debemos de tener por lo menos un poquito de conocimiento, licenciado, de muchas partes de nuestro país. Así es, y es necesario siempre rescatar la historia con esto de la enfermedad, muchas personas longevas que nos están partiendo y se llevan esa historia, y nosotros hemos hecho un trabajo de investigación, por ejemplo, no sé si la cámara puede enfocar, pero atrás de usted podemos ver un pescador, es el pescador en base a las investigaciones que hemos hecho nosotros, hemos podido ver de que San Lorenzo como identidad propia de nuestro bello puerto de San Lorenzo es el pescador mismo, que es una escultura nata y hecha acá en San Lorenzo tallada en madera. Quiero decirle que uno de los creadores de esta escultura fue Chepillo, le decíamos nosotros maestro y graduado en la Escuela de Bellas Artes en los años de 1969, junto al señor Manuel, vieron salir un pescador con su remo sobre su hombro y con los pescados y se les ocurrió la idea de tallarlo en madera y es así que dejan inmortalizado en nuestro puerto esta escultura del pescador, una obra de arte única, única aquí en San Lorenzo Valle. Y así como esa, tenemos muchas más historias que contar acá en nuestro bello puerto de San Lorenzo. Licenciado, ¿dónde pueden encontrar las personas este libro para que lo puedan adquirir, sus redes sociales también, para que puedan seguir sus próximas obras? Bueno, el libro lo pueden encontrar acá en las librerías de nuestro puerto de San Lorenzo, también pueden seguirnos en nuestra página, en Facebook, en Instagram, por Lenin Burgos y llamar a nuestro teléfono al 3377 9079 para nosotros hacerlos llegar. Le diré que hay muchos San Lorenzos orgullosos y eso me alegra mucho y quiero agradecerles a ustedes, a Lorenzanos que nos están viendo, porque este libro los hace identificarse con su pueblo, conocer su histeria, conocer su pasado, conocer dentro de la parte artística, cultural, bueno, hasta futbolística, porque tuvimos un equipo de fútbol acá, el Tiburones, que fue representante en Liga Nacional. También tuvimos, eso fue en los años 70, pero en los años 40 y 50, tenemos también el Club Deportivo Salamar, que también fue presidente, fue campeón a nivel nacional. Muchísimas gracias, licenciado, bueno, ya saben ustedes, si quieren conocer más de la historia de este encantador municipio como es San Lorenzo, pues adquiera lo que es el libro del licenciado Lenin Burgos para que usted pueda enriquecerse más acerca de la historia. Muchísimas gracias, licenciado, por habernos acompañado, tomarse el tiempo de compartir con nosotros y mostrarnos y presentarnos esta hermosa escritura de la historia de este lugar. Voy a ir en estos momentos a una pausa, pero usted no se mueva, porque nosotros regresamos aquí en Tempranito desde San Lorenzo Valle. Yo creo que pueden hacer lo mejor todos aquellos que cenaron hoy por la tarde, que andan fuerza, que ya andan gas en el morro, digo, en la cabeza, perdón por la expresión. Usted sabe, la juventud impera en mi persona.